Este episodio ha sido traído a ustedes por la gente triunfadora de Rodrigo's. Rodrigo es un hotel para perros. Hace como año y medio, o no, wow, esto fue antes de la pandemia, hace más de dos años, yo hice un contenido donde yo dije, espérate, yo voy a tener a mis perras quedándose aquí cuando yo me vaya de viaje, pues yo tengo que evaluar este espacio. Y me quedé una noche en el hotel de perros Rodrigo's. Un saludo ahí a la gente de Rodrigo's. Síguelo en red a través de Rodrigo Dog Sweets. Y cuando, y digo, esto es un hotel, pero también es un grooming. Venden comida, recortan a los perros, las uñitas, tratan a tu perro como un rey. Rodrigo Dog Sweets. Ok, señoras y señores, aquí tenemos a un gran amigo. Sin lugar a dudas, es una de las personas que más veces ha estado invitado aquí en el podcast porque lo quiero. Es probablemente el comediante más fucking gracioso de Puerto Rico, Kiko Blade. Kiko, ¿cómo estás? Bompeado. Kiko, obviamente... Kiko, wow, desde sesiones no has fallado ni una vez. Siempre hacen la musiquita en la boca, muy bien. Kiko, el motivo de tú estar aquí hoy es que te fuiste viral porque tú estuviste en la primera función de Joel y Randy. Sí, la del 1 de abril. Entonces, te subió, Randy te ha subido no solamente por lo que hiciste en la tarima, sino por el perreo sucio que tenía ahí en la silla del frente. Ajá. Pero eso fue planeado o tú, o sea... Ok, explícale a la gente por qué te fuiste viral. Porque Joel y Randy, en su repertorio de canciones, que todas las canciones que tocaron fueron... Claro, eran palos y 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 palos. ¿Cómo estuvo ese concierto? Bien, hijo de puta. De verdad ha sido el mejor concierto de reggaeton que yo he oído. ¿En tu vida? En toda mi vida. Y yo voy al concierto de reggaeton desde que estoy en la escuela. Con los panas y eso, no soy de buscar. De yo ir al concierto para esos tiempos. Y después de grande, como que pues déjame ir con unos avilenos que me encantan. Joel y Randy, Wissi, Yandel, Bad Bunny. ¿Por qué el mejor que ha ido? Por cómo está construido. O sea, la selección de canciones, la tarima, que me encanta cuando hacen los shows en el medio. Literalmente todo el mundo, literalmente alrededor, están viendo lo que está pasando en el medio. O sea, no hay gente a los lados como que así, cuando están cercadas en arena, pero arriba, que ves las bocinas y el artista acá abajo ahí. Este, la energía de los dos, las luces, todo. Dominan el escenario bien cabrón. Tienen los efectos constantemente, tienen hasta las explosiones esas, ¡BAM! Que yo las odio. Pero las tienen. Tienen el fuego, tienen el humo ese. Tienen todo, pero lo tienen constantemente corriendo también. Las pantallas de arriba bajan unas casas de perros, así es como, de verdad que el show está bien cabrón, de verdad. Ok. De verdad, y no nos dieron break de sentarnos, yo no me senté, ni una sola vez. Real, ni una sola vez me senté, las perreamos todas. Yo no sé, o sea, yo no sé cómo carajo, yo no salí con dolor de ahí. So, tú fuiste a la primera función, ¿cuáles eran tus expectativas? Mi expectativa era, ok, yo voy a ver a Yolet Randy y voy a perrear. Ok. Tenías butacas cabronas. Ajá, las sillas de arena, que son las azulitas estas que tienen como un fonsito. Ajá. Entonces, estábamos en la fila dos, pero parece que movieron cosas en la tarde y me hace eso y reformatearon la fila y nos tocó al frente. Y fue como que, ¡Ah, brutal! Estamos al frente con la baranda, porque yo vi la silla y vi la baranda, yo la voy a agarrar para bailar. Entonces, pues, hasta la agarrabo ahí toda la noche y así fue. Eh, Kiko, es el amigo mío. Ajá. Que más conciertos, o sea, tú eres, yo creo, o sea, yo, a mí, tú me llamas un sábado y lo más seguro, yo voy a estar pendejeando en casa. Ajá. O aquí, con un grupo, no soy una persona de discotequear ni ir a conciertos. Tú, sin embargo, este fin de semana, para que tengan una idea, tú fuiste, creo que jueves, al concierto de Yolet y Randy. Viernes. Sí, pues, sábado después fuiste al concierto de Lourdes Robles. Ajá. Y el domingo fuiste a la Sinfónica. Al concierto Cantos de Libertad, que era un concierto con cinco artistas de Puerto Rico. Entonces, otro weekend dice, pues, el jueves voy a la obra de Teatro Breve, el viernes voy a la obra de René Moncloa, y el domingo yo tengo show. O sea, tú eres una persona de alimentarte culturalmente de eventos escénicos o teatrales o musicales. O sea, me gusta ir a pagar por los espectáculos. O sea, tú, con eso dicho, qué mejor catador de conciertos que Kiko. O sea, tú eres la voz de autoridad en eventos, porque ha ido a tantos y tantos, que el hecho de que tú digas, este fue el mejor evento de reggaetón, o el mejor party y punto de reggaetón que yo he ido en mi vida. Sí. Eso fue el verdadero concierto. Sí, no es que de las cabrones, fue un chota, hijo de puta. Entonces, me fui viral, porque en una parte del concierto, yo vi Randy, van a cantar la canción de La Gorda. Ay, La Gorda, que le gusta fumar también, que también le gusta fumar y darle duro. Yo dije, no, mira, qué sé yo, necesitamos una gorda acá arriba. ¿Quién dijo eso? ¿Jowell o Randy? Creo que fue Jowell, creo que fue Jowell, pero estaban los dos en ese vibe de que, ah, necesitamos una gorda acá arriba. Y yo, por joder, digo, yo soy gorda. Yo grité. Yo soy gorda. No me digas que a ti pensaron que tú eras una nena. No, no, yo soy gorda. Se parece a Kiko, pero dale, sube a la que se joda. O sea, gorda se ve bien simpática. Esa gorda sin teta. Ajá. Pues tú dices, yo soy gorda. Ajá. Y yo soy gorda. Y entonces, el que estaba en la escalera, parece que era uno de los runners, whatever, y él me mira y dice, sube Kiko, me haces esto. Y yo, subo, subo. Y fue como, subo, y yo caminando a la vez. Anda para el carajo, porque voy para allá arriba. Anda para el carajo. Que se joda, porque voy a bailar. Y ahí yo sé, ya yo sé cómo bailar. Porque yo llevo bailando reggaeton toda mi vida. Bueno, toda mi vida, desde grado 10, 11, que fue que empecé a perrear. En 12, yo más o menos perreaba. El spirit animal del perreo sucio despertó, yo creo que ya para súper tarde, cabrón. Yo tenía como 21 años, 22 años. Y ahí fue que empecé la discoteca y la party a perrear tan sucio. A perrear sucio, porque es como, es liberador. Es liberador. Y esa química de que me permites doblarte así, de que yo te permito que tú me agarres por el pelo, como todo eso, está súper cabrón. Ok. Entonces gritan, yo digo, yo soy gorda. El tipo dice, vente Kiko, subo. Y yo caminando, la de seguridad ya para, como que, ajá. Ella mira para atrás y le dice, como que sí, sí, sí. Ah, no sé, no sé, no sé, no sé, que él me mandó así. Y yo estoy subiendo las escaleras de la tarima. Cuando subo, paro un poco. Es que están los bailarines. Yo paro así como que, anda para el carajo, pero subo ahora. Y mira ese gorda al muchacho. Y le digo, ¿subo ahora? Y dice, sí, sube. Y cuando subo, sí, anda para el carajo. Y cuando empiezo a escuchar por la bocina. Mira Kiko, Kiko, ¿qué tú haces aquí? Yo miro para mi izquierda y estaba rando así. Mira Kiko, ¿qué tú haces aquí? ¡Ay, puñeta! Esto va a pasar. Ok, nos fuimos. Vamos a ver aquí un video de ese momento. Te lo gozaste, hubo un momento. Te coges un momento para decir, wow, yo estoy aquí en el cholo y voy a perrear. Ahora mismo voy a ser el centro de atención. O tú no piensas en eso. Ese momento fue subiendo los escalones. Fue eso mismo. Cuando ya subo así que estoy arriba. Que ya yo estoy viéndolo a ellos. Escuchando como que Kiko, ¿qué haces aquí? Yo dije, ok, vamos a bailar. Chiquiéranse esto. Déjame un poquito para que confundir al algoritmo. Dame un break quesito para confundir al algoritmo. Ok, vamos a seguir con la música. Chico, cabrón. Chico, cabrón. Chico, cabrón. Esta decisión. Mira, puñeta, Kiko, Kiko. No ponganme con las tibaderas, cabrón. Parece ensayado, ¿entiendes? Ajá, ajá. Yo llevo toda mi vida yendo a concertos de reggaetón. So, ya yo sé el beat y cómo va a sonar la pista. So, este... Y ahí viene pan, la gorda que le gusta. Yo ya mismo la tumba, la tumba, tu hermano. Por eso cuando se caga, sube la patita. ¿De verdad? ¿Subes la patita? Ajá, hasta lo último. Una patita. ¡Guau! Y mira cómo se despide del público. Él está tan ponchado que él hace como que el teatrero agraciado de OK. Gracias, gracias. Esto estuvo súper planeado. Gracias por la oportunidad. Mira, mira, puñeta, Kiko. Gracias, Puerto Rico. Mira, puñeta, Kiko. Gracias, Corillo. Este... Gracias, Corillo. Esa movida, yo te he visto perrear, yo hango contigo, pero yo nunca había visto una movida que diste que es como que te estás... Es como un moonwalk. Ajá. Con las 20 uñas. Ajá. Que es como que te estás echando para atrás aquí, aquí. Es que yo vivo tropietas escenas y tal, como de alguien de arriba. Ajá. Pero tú te estás deslizando. Es que no sé si se aprecia. Ahí, esto es lo mismo. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ajá, ok. ¿Estás satisfecho? Como tu desempeño, yo lo veo, yo digo, diablo, le metiste bien, cabrón. Mi post dice como que... Para mí es insólito que yo conozco a alguien y he compartido escena con él hace más de 10 años y todavía este mamá bicho me sorprende. Tú, ¿cómo catalogas tu desempeño escénico? ¿Te votaste? ¿Pudiste haber estado mejor? ¿Qué sé yo? Yo sé que yo sentí lo que... Esto es lo que yo quiero hacer ahora, según el tiempo que tengo, porque yo sé que esto va a ser como 15, 20 segundos. Ajá. Porque esto es un cantito. Yo sé que esto no estaba planeado. Esto salió ahora mismo, me fui. O sea, yo estoy escuchando la canción, cabrón. Entonces, yo digo, tan, 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 tan. Y como conozco la parte instrumental más o menos, pues es como, pues esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, mira, pago, pam, 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 pam. Y yo, pues como ya mismo viene, voy para el piso. Y entonces en el piso empiezo a mover el culo. Para él, tan, 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 tan. Y subirle el culo. Tan, 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 tan. ¡Ay, la gorda! Entonces, con la gorda empiezo a hacer la culebrita. Y hago culebra, culebra, culebra. Y como que, ¿qué más le meto? ¿Qué más le meto? Me trepo ahora. Ah, no, déjame darle para atrás. Y lo doy 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 para atrás. Entonces, ahí es que yo vuelvo y dice, ¡Kiko, cabrón! Ellos deben haber dicho, ¡qué bien baile este mamá, bicho! ¿Qué carajo es esto? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mujeres me escriben. Me pasó al otro día del concerto Lourdes Robles. Se acabó el concierto. Y yo voy a hacer la fila como fanático regular, normal. A tomarme una foto con ella y decirle, ¡Brutal! Gracias, qué sé yo. Nunca te había visto en vivo. Estás completa. Estás entera. Tener una voz cabrona, qué sé yo. Está buenísima todavía. Sí, son 25 años creo que es lo que tiene, algo así. Pero tiene más de 50 y se conserva la cabrona. Yo estoy así en la fila y al frente hay una muchacha, una señora, señora no, que tiene 45, mi hijo tiene 45 años. Me dice, te vi ayer. ¿Me viste? Hola, saludo. Sí, hola. ¿Yo te puedo pedir un favor? Yo, sí, dime. Es que le da vergüenza. Pero dígame, ¿le puedo tomar fotos? ¿Yo puedo tomar la foto? No, no, no. Es que a mí me gustaría como que tú, como que te reunieras conmigo un día, que fueras conmigo, qué sé yo, o donde sea, y tú me enseñas a bailar así. Ay, señora, váyase pa'l cara. Claro, yo hago así como no puede ser. Y yo como, yo viste, ¿pa' dónde va esto? Y que me enseñas a bailar así. Y yo, pero así como, así como, así como en el video, es que yo soy mujer y yo no me muevo así. Yo soy mujer y yo no me muevo así. Yo como que, yo trato de hacer así pa' abajo y no me veo, no me veo bonita. Y yo, pero es que eso no es así. Entonces, lo que tú sientes, eso no estuvo planificado. Yo hice lo que yo senté allá arriba. ¿Tú estás llorando mientras tú describes este momento? No, yo, no, que me estoy riendo. ¿Tú estás llorando? No, yo me estoy riendo. Estoy viendo a Kiko. Ella me dijo que bailara y me está, hay lágrimas saliendo de tu voz. Porque me queda reír con cojones. ¡Cabrón! Mira, mira si Kiko se fija en el movimiento ocular. Hace como ocho años, Kiko y yo tuvimos una conversación de Nicki Minaj, creo que era. Y Kiko me dice, ¿qué ya tú has visto cómo Nicki Minaj mueve el culo? Y yo, no, en verdad no me fijo. Pues ella hace así y hace esto. Yo nunca había visto a nadie hacer una pantomima del culo con algo que no es el culo. Y él me dice, ella hace así. Y enseña, pone sus brazos y empieza a hacer así. Es que a mí no me sale. Hazlo tú. Tú sabes que yo hablo. Ajá, yo ahora sí. Esta es la espalda y este es el culo. Y ella hace esto. ¿Quién hace eso? Ajá, entonces, es como cuando suben y hacen el baño, pa, pa, pa. Sétame los clapping con las nalgas. Es como esto. Y es como que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer con el culo. Esto mismo. Y cuando, por ejemplo, yo, yo no tengo, o sea, yo no sé, yo no sé moverme así. Sí, tiene. ¿Cómo, cómo, cuando tú te diste cuenta que tú puedes desconectar la cintura de tu espalda y mover el culo independientemente? Yo no sé. Yo creo que en la escuela. Como en la superior. ¿Tú eras popular en la escuela, Kiko? Yo era como, yo era como señor popular. Como todavía soy. ¿Tú viste buleado? Claro. Me bulearon en la intermedia, más o menos. En la superior, pero lo que pasa es que en la intermedia me buleaban y yo jugaba. Yo jugaba para atrás con, qué sé yo, yo jodía, pero haciendo reír a los panas. Eso es lo que yo hacía. Imitando a los maestros, imitando a aquel. En la superior, yo era igual. Lo único que tenía un poquito más de popularidad o pues porque, no sé, la gente se ría más rápido. Yo entraba, yo buleaba a los maestros. O sea, yo, el orgullo que formaba en el salón era como para pasarla bien en lo que pasa a esta clase de mierda. Era como que ese era el baile. Porque yo me imagino que si un niño desarrolla estas técnicas de baile, obviamente yo sé que tú fuiste cheerleader, tú fuiste una niña bien particular, pero yo me imaginaría si tú desarrollas ese movimiento cular, es para tripiar, es para que, cabrones, chequeense esta payacería que voy a hacer ahora. Pero entonces hay que sacarle provecho y lo hago en los shows, lo hago así como en las discotecas cuando voy a bailar y eso, en los pop, donde sea. La señora me dice eso, que le enseña a bailar y mujeres me escriben inbox de que mira, qué sé yo, enseñaba a bailar así, te pago, dime dónde aprendiste, qué sé yo. Yo no contesto esas cosas porque qué carajo yo voy a decir. Y yo soy de los que veo usualmente casi todos los comentarios, pero me vi aún con cojones, pero yo trato. Eso no es saludable, Kiko. No debería, digo como amigo, no debería leer todos los comentarios. Digo, pero no comentar. Porque debes comentar uno huele, debes de seguro leer algún huele de bicho. Claro. Y eso, mira, sí, pichea, pichea, los huele de bicho, ah, es muy huele de bicho, pichea, pichea, pichea. Y usualmente los huele de bicho son cuentas fake, que más huele de bicho es, huele de bicho y cobarde. Cabrón, yo no sé, yo no sé, yo sé que estuvo bien hijo de puta, se acaba el concierto, yo no paré de perrear, en una, yo estoy perreando una de mis canciones favoritas de Joey Randy, que es el funeral de la canoa. Entonces escucho la pista y dije, anda pa'l carajo, Natasha, vamos a bailar. Natasha fue la que bailó conmigo en el video que subió Mikey backstage. Y estamos perreando, perreando. Y Randy también lo subió. Y Randy también lo subió. Entonces yo veo a Mikey así parado, me escumiendo como que, what the fuck? Y yo estoy bailando con Natasha, ta, ta, ta. Y estuvimos así, todo el concierto. Porque no sé, porque hay una cámara ahí, es que yo bailo así, es que así, es que yo me comporto en cualquier lugar donde yo voy que se baile esta música. Chequense esto. ¿Qué? Ta, 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 ta. Pero también ella. Claro. Miren el rostro de Natasha. Mírenla. O sea, esto es una actriz también, o sea, es comediante, salen guapas. Sí. Y ella está haciendo el rol, de... Sí. Esto es un momento viral. Claro. Muy cabrón. Esto fue este video también, te fuiste viral por lo que hiciste en el escenario y te fuiste viral por lo que hiciste en tus butacas. En mis butacas, porque así es que si uno tiene que bailarle un concepto de PRO, mande yo, vi Randy. Seguimos. Mira la gozosa, gozosa, mira la cara. Mira a Maorín, claro, entonces mira. Ah, Maorín me está allá atrás. Mira a Maorín, mira a Maorín, eso es, mira a Maorín, eso es, métele, métele, mira. métele. Esperate, 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 anda pa'l carajo. Ay, Maorín, ta, 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 ta. Pata arriba, pata arriba, entonces Natasha es la suya, ¿entiendes? Estamos juntos, pero estamos en la nuestra también. Ah, puñeta, puñeta, puñeta. ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos de llamar a Mikey backstage. Ay, cabrón, llámalo. ¿Lo llamo? Sí, llámalo, llámalo. Ay, Dios mío, cabrón, estuvo tan hijo de puta. Entonces yo tengo unas ganas, cabrón, yo estoy escribiéndole a todo el mundo, de ahí me en taquilla, para el martes, para esta noche, para la última función, yo quiero ir, yo quiero bailar de nuevo, yo quiero, yo necesito bailar otra vez. Me pongo hasta ansioso, pensando como que yo voy o no voy, eso me está dando ansiedad. Estamos llamando a Mikey backstage. Él debe pensar que yo lo estoy llamando, porque no me pidas perdón, te estoy llamando por otra cosa. Puñeta, maravilloso. Tranquilo, lo de hoy no, está en el podcast, está en el podcast. Nada, es que para brindarle un poquito de contexto, Mikey va a llegar hoy para un contenido aquí, no llego. Pero Mikey te amo, no te preocupes, no es por eso. Estoy aquí, con Kiko Blaze. Este... El MVP de los perros. Cuéntame, desde tu perspectiva, el momento, tú estuviste en dos momentos virales, de este fin de semana, específicamente de la noche del jueves, en el concierto de Joel y Randy, que Kiko acaba de catalogar, como el mejor evento de reggaetón, al cual él ha asistido en su vida. ¿Cómo tuviste el desempeño perratil de Kiko Blaze? Bueno, para serte sincero, este, brodecito, Kiko, es el MVP de los perros de Puerto Rico. No existe alguien en Puerto Rico, más perro, ni que perre más, que el señor Kiko Blaze. Estuve ahí, me senté al lado de él, fui parte de ese momento icónico, histórico, durísimo, donde él estuvo perreando, desde el principio del concierto, hasta el final del concierto. Kiko nunca cogió un break, o sea, a mí literalmente me dolían las batatas, de tan solo mirar a Kiko bailando, perreando, pasando la gris, ¿sabes? Yo obviamente tuve que prender mi cámara y documentar ese momento. O sea, en mi vida yo he visto a alguien, te lo juro, gente, te lo juro, por lo que tú quieras, que en mi vida, yo había visto a alguien perreando tanto, como el señor Kiko Blaze. O sea, que Kiko estuvo en un maratón, tú llegaste a explotar a tu casa, Kiko. No. Tú llegaste nítido, tú pudiste haber ido a otro concierto esa misma noche. Claro. Ay, vete para el carajo. Chete, y le tengo una pregunta a Kiko, y es la siguiente, que hable claro, o sea, que hable la real con base y fundamento. Claro. El señor Kiko Blaze, ¿tuvo un orgasmo esa noche ahí bailando? No. ¿Se vino? No. No, no porque me encanta, ¿entiendes? Me encanta tanto, que es como que, ok, llegó el momento de esto que me encanta, que es perrear de esta manera. ¿Entiendes? No es algo como que, se me dio. No es una sorpresa. Yo sé que esto va a pasar. ¿Entiendes? Por eso yo fui al concierto de Israel, Andy, porque yo sé que esto va a pasar. Ahí lo tienes, Mikey Backstage. Sí, definitivamente. Y el hecho, para todos los que están viendo este podcast de gente, que cuando vayan al concierto hoy, que es la última función, la quinta, el que no perree, como el MVP, de los perros de Puerto Rico, que no vayan al concierto. Oye, Mikey, ya que estamos aquí, yo creo que este contenido sube hoy mismo. ¿Qué tú crees que va a pasar hoy en la última función? Bueno, yo pienso, gente, que Bad Bunny se pueda aparecer, porque se acabó la gira, él está contento, me imagino que él arrancaba PR hoy mismo, o arrancó anoche, sobre el stand PR, él fue quien produjo el disco de Viva el Perreo, él tiene una de las canciones más grandes en su carrera, junto a Joey Randy y Jango Flow. Entonces, si tú pones a tal ficha, tú dices, hay grandes posibilidades de que Bad Bunny llegue al concierto. Tú sabes una teoría que tiene Schofield, que la comunicó con nosotros en el podcast de ayer. Tú sabes que Bad Bunny dijo que él iba a anunciar la fecha de su disco, tan pronto su gira termine. Pues la conclusión a la cual Schofield dijo, y lo digo porque le rindo crédito a él, es que, él está ahí, es que el mamabicho de Schofield, dice que posiblemente, esto es una teoría, mañana, no solamente va, digo hoy, no solamente va a llegar Bad Bunny, sino que puede que anuncie el lanzamiento, la fecha de su disco, hoy en Tarima, junto a Joey Randy. Supuestamente, el mambo Schofield tiene mucha razón, tiene lógica lo que estoy diciendo. Puede ser. Sí, tiene mucha razón Schofield. Yo pienso, supuestamente se regó el nombre del nuevo álbum, que era supuestamente y alegadamente, este nuevo álbum de Bad Bunny, se llama La Playa. La Playa. Supuestamente alguien lo vio en Spotify, como que se adelantaron unas cosas, estoy diciendo algo que yo vi en las redes sociales, no estoy diciendo algo que... Y tú sabes qué, tú sabes que cuando empezaron a regar, cuando se estaban haciendo los mapitas de las taquillas, de los estadios en donde él se va a estar presentando, habían sectores de butacas que se llamaban La Playa. Me acuerdo de eso, como que estamos viendo aquí el estadio de México, tal, y era como que esta área del show se llama La Playa. Sí, podría ser La Playa. Y va a tener piscina. Va a tener piscina. Va a tener piscina. Va a tener piscina. Y toda la promoción que está haciendo junto al actor, que a mí se me olvida el nombre. Mario Casals, creo que se llama. Mario Casals, en La Playa, como si estuviese haciendo su próximo álbum con Tiny, en La Playa. En La Playa. Eso que si atamos fichas, posiblemente el Kofi tenga razón, va a ponerse presente hoy en el concierto de Joby Randi, y a todos nosotros que somos unos aficionados fiebrudos del género, pues, tengamos esa... ¿Tú vas a ir para allá? Yo voy para allá. ¿Tú vas a ir para allá? Voy para allá con todo el clan gallimboso. Ay, Dios mío, señor. Y con Kiko. ¿Tú vas, verdad? Yo espero. Yo estoy esperando mi taquilla que me la confirmen. Nada, papi. Te vemos esta noche. Te amo. Siga a todo el mundo a Mikey Backstage, uno de los comunicadores más duros, amigo mío personal, que no llegó a un contenido hoy, pero lo amamos. Gracias por el pietaje, Mikey. Gracias por el pietaje. Le debo esa a la yompa. Te amo, papi. Y a Kiko. Papi, nos vemos hoy. Vamos a darle esta abajo. Gracias por el pietaje. Gracias. Vamos para encima, lo amo. Lo amo. Ahí está. Mira... Es vecino. Vívese que casa. Mikey, el mejor. Mira, te quiero hablar contigo de... Ah, porque tengo dos temas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Hay dos temas. Lo de tu participación en el show de Yoba Carlton, y Will Smith. Ok. ¿Qué quieres tocar primero? By the way, vamos a decir las fechas de Yoba Carlton. Si es que hay o no hay. Sí, la próxima función es el 22 de abril en el Teatro de Barceloneta. Y ya hay taquillas disponibles. Ya hay taquillas disponibles. Tenemos las próximas tres paradas. Barceloneta. En mayo tenemos dos. 22 de abril, Barceloneta. Y en mayo, Yauco y Humacao. Yauco, Humacao, Barceloneta. Si vives allí o en Pueblos Limítrofes, no te pierdas el show de Yoba Carlton. Está el Champion, está Kiko Blade, está Jan, un corillo, Luis la Bestia. El espectáculo está... Es una normalidad. Se van a reír con cojones. No se pierdan este show. Boleto en tiquetera.com. Ok. Vamos a seguir hablando del show, pero antes Will Smith. Ok. Y yo sé que esto es un tema cool para tocar entre comediantes porque toca como una fibra de qué es lo que se puede, quién estuvo mal, quién estuvo bien. Pero han habido nuevos desarrollos. Y es que Will Smith está siendo un poco cancelado. Sí. Porque de momento Netflix le canceló un contrato. Una película de acción que tenía por ahí. Y hay otro peo con otra película. Ah, no sé. So, el stock de él, si hubiesen acciones de Will Smith, las acciones están precipitadamente decayendo. Qué vasto. Su carrera no va a ser la misma después de esto. Cuando lo veamos en una película, va a ser como... Ajá. Ajá. ¿Qué tú opinas? Es que, mano, es que es tan delicado esa línea finita entre aceptar... O sea, no aceptar un chiste, no aceptar algo que es un comediante. Esa línea finita de cómo reaccionar a eso. Will Smith demostró, o sea, hizo la acción de algo que no debe pasar nunca. Que es, en esta parte, invadir el escenario. Y el espacio personal de otra persona. Exactamente. Y por encima de eso, agredir físicamente a esta persona. Hubo tiempo de arrepentimiento porque en lo que tú vas, te paras escalones y caminas. Hay un momento de arrepentimiento ahí que no pasó. No pasó. Eso es como que tú fuiste predeterminado y te cegaste. Si esto es real, que no está. Hubo arrepentimiento, le diste, caminaste para atrás y seguiste gritando. Hasta eso, te baja y grita y gritas más duro. Eso es como que, cabrón, ¿qué pasó aquí? Ok. ¿Qué hiciste? So, él estuvo mal. Yo pienso que él estuvo mal. Ok. Porque si a ti no te gusta algo que es un comediante es que, uno, primero, ya he dicho un par de veces, aparte de amistad es mía, como tú sabes que la violencia no habita en mí at all. Yo no soy violento para nada. Yo cojo clases de monetadito a la pendeja para coordinación y físico, cardio, sudarla, hacer otra cosa, otro tipo de enfoque. Pero, la violencia no va para ningún lado. O sea, no brega. Entonces, si yo voy a responder de una manera hacia un comediante que algo no me hizo bien, o sea, si es directamente conmigo, mi respuesta va a ser no reírme, poker face, o me levanto y me voy. No sé, pero invadir y violencia no va a ser. Entonces, dicho esto, si ves las cositas que pasaron, la esposa reacciona mal. Él se está sonriendo. Me imagino que entonces al sorreglar un poco él ve a la esposa, la esposa disgustada, como diablo, tengo que defender porque la gente se está riendo de mi esposa por culpa de él. Entonces, él no va a estar en contra de todo el mundo, va a estar en contra de... Todo fue por eso, by the way. En mi teoría, todo lo que pasó fue porque está escuchando ja, 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 y mira a tu esposo y tu esposo está así. Y tu esposo está como que puñeta. Mira, aquí vemos a Natasha haciendo la cara de ella. Ponche aquí. Esta es la cara de... Este... O sea, de momento tú escuchas a un salón riéndose, tú sabes que esto está siendo proyectado y de momento tu esposa. Y para mí, Chris Rock lo manejó súper hijo de puta. Yo no pienso... Caron, yo tengo una posición bien weird. ¿Cuál es la tuya? La de... No está tan al garete lo que hizo Wilson. Para mí está el garete porque invadiste. O sea, no está el garete que la defendiste, lo que pasa es que la defendiste mal. Mira lo que pasa conmigo, mira lo que pasa conmigo. By the way, yo sé que tú tienes la razón. Estás al garete la violencia, invadiste el espacio y le agrediste a otro ser humano. Vete a invadirte el espacio. Puedo invadirte el espacio y decirte algo en cero a la cara y me siento... Te diste. Te di, perdí. Le diste, le diste, le diste. Estás mal, eso está mal. No hay manera de justificar darle. Por otro lado, yo soy un poco romántico con esta pendeja de... ¿Es que tú dijiste qué? Estamos en esa de que tú vas a hablar mierda de mi esposa y te lo dice alguien que no es bueno discutiendo. O sea, yo odio discutir, yo odio las confrontaciones, pero yo soy el tipo de persona que está en confrontaciones, actúo bien pasivo y después estoy en mi bañera y le iba a haber dicho esto y le iba a haber empujado. Yo soy una persona que ha fantaseado con violencia cientos de veces en mi vida y no he tomado acción. Él tomó una acción, número uno, que en películas de Hollywood he celebrado. Es como que cuántas películas... Claro, hay una escena en mi película favorita, Goodfellas. Que esto es una... Obviamente no está sucediendo en un escenario y no son los Oscars, no es televisión en vivo, no está todo el mundo en etiqueta, pero hay una escena en Goodfellas que después hay otra película por el mismo actor y con... por el mismo director y con parecidos actores que se llama Casino que tienen básicamente la misma escena. Pero en Goodfellas está en una barra y un tipo le dice al personaje de Joe Pesci Ah, tú eras el que me lavaba los zapatos. No me digas eso. Que tú eras el que me lavaba los zapatos. Hay como una confrontación y Joe Pesci se va y le dice a Robert De Niro Déjamelo ahí, vengo ahora. Y después vuelve y lo matan. Obviamente ya no te lo van a matar. Pero esa es la mejor escena de todo el mundo. Es como que ah, cabrón, se te fue la mano. Hablaste mierda. No puede hablar mierda si no estás listo para aguantar el rafagazo que te va a venir después. Pero entonces, mira esto. Chris Rock, yo pienso que aguantó la mierda sin responderle para atrás. Porque cuando Will Smith le da la bofeta, tú ves el cuerpo el cuerpo haciendo como así. Si tú ves el momento, él hace así y le deja las manos atrás. Él asumió responsabilidad de los... Tú no hacer nada es asumir tu responsabilidad. Y lo manejó, hijo de puta. Lo manejó. Y él ganó. Claro que ganó. Él ganó. Si Chris Rock le responde para atrás, perdieron los dos. Pero también... Ok, voy a ser el abogado del diablo. Hollywood no es la... el corillo de gente más anti-bullying del mundo. Ajá. Son los más como que el bullying es malo. Bullying. Esto es lo que pasa cuando le hiciste bullying a alguien. Yo estuve un día pensando en todo Will Smith y a lo último dije qué carajo yo estoy pensando en estos cabrones millonarios. Millonarios también. Y dije fuck them que se jodan. Está bien. Que pase lo que les vaya a pasar. Tienen millones para arreglar cualquier problema que tienen. Yo no tengo eso. Eso para mí sería mucho más desvalorizante que en vez de una oferta estando pelado. Es horrible. Ellos tienen... Ah, millones. Bye, bye, bye. Bye, guapa. Pus, cambié de canal. Sí, yo he visto a muchos incluyéndome yo también he pensado como que estamos estamos hablando de dos millonarias. De gente millonaria. Súper mega multimillonario. No, fuck them. Que se jodan. Al final, que se jodan. Al final, cuando nos moramos, yo sé que se va a morir Will Smith. Yo sé que se murió. Cuando yo me muere, él va a decir él no se va a entrar nunca. También. Fuck them. ¿Qué importa? ¿Qué importa? La gente apasionada con el tema. ¿Qué importa? Llevamos más de una semana. Es que es un tema bien divertido. Yo lo sé. Claro. No, porque también porque nos repercute a nosotros también. Nos caen a nosotros esas chispas porque entonces la gente ve las grandes estrellas comportándose así pues entonces también nos pasará acá también. O sea, repercute. Hay una onda expansiva que puede pasar en nuestros shows también que no va a pasar. No, no, eso no va a pasar. Claro. Y digo, bueno, espero que no pase eso está cabrón. Eso está el garete. Eso está el garete. Pero también, por otra parte, eso es un statement a no hable mierda en las redes. O sea, no es solamente las víctimas de... O sea, si yo voy a pensar, diablo, eso va a crear un mal precedente sobre los comediantes porque ahora todo el mundo, que yo no creo que eso va a pasar, todo el mundo va a creer que tiene el permiso de subir al escenario. Yo no creo que eso va a pasar. Las circunstancias fueron bien específicas. Sí, exactamente. Dijeron algo de la esposa, ya ella estábamos el día por otro chiste del 2016, ella tiene una situación médica que él ha dicho que él no sabía. Me cuesta creer eso, pero vamos a asumir que es verdad. O sea, duplicar, o sea, eso está bien complicado que le pasa a cualquier comediante en cualquier comedy club o en cualquier teatro. Pero, 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 si vamos a asumir como que esto causa un precedente malo de que cualquier persona puede pararse y hacer algo al respecto, pues también yo pensaría que eso causa un mal precedente sobre cualquier persona hablando mierda en el internet. O sea, hay repercusiones. Dejen de hablar mierda. Yo creo que el statement de Will Smith, si tú dices, él debió haber hecho eso tras bastidor, porque mucha gente ha escrito, él le debió haber dado el bofetón tras bastidor y yo no tengo problema. El problema son las cámaras. Yo creo que precisamente el hecho de hacerlo así, fue lo que, paren de hablar mierda de mi mujer y de mi relación y de que somos abiertos y que ella se las pegó con el amiguito de mi hijo. Es un bicho todo. Pero, está el garete, sigue, le dio, le dio. Pero, ahora bien. Una galletita boba también. Cabrón, y fue una galletita boba y fue un chiste malo. Malísimo, de una película que tiene 30 años. Ajá, la gente se está riendo en ese lugar porque la gente trabaja en la industria y saben que en el The Me More que en G.I. Jane yo tengo más de 30 años, sé cuál es G.I. Jane. Yo sé que la gente se rió por eso. Fuera de eso, G.I. Jane, mucha gente, G.I. Jane, te está riendo sin saber. Te está riendo porque escuchaste una risa. No, pero yo creo que el chiste, porque yo tuve esta discordia con Vero porque ella me dice el chiste es que están comparándote con una mujer fuerte y calva. Yo dije, no, el chiste no es tú deberías hacer la próxima, la película número 2 de una mujer fuerte que le afeitaron. No, el chiste es tú vas a hacer de una calva. Ajá, En ese momento lo que te da risa es como que ¡Ah, la calva de la película! Eso es todo, el chiste. diablo, la calva fuerte, bella, que es de mi humor. El chiste es que estás cocopelada. El chiste es que estás cocopelada. Y por encima de eso, antes que Will Smith se preparara, él dice, ay, come on, it's a good joke. Él la tuvo que defender porque sabe que es mala. Ajá. Y por encima Will Smith va a reaccionar de esta manera por ese chiste malo. Tengo otra teoría. Ajá. Tengo otra teoría. Yo he pensado, cabrón, todo el mundo aquí ha visto el video más de 30 veces y yo siempre decía, qué pena que no hay una cámara ponchándolo en ese instante que él hace así ajá. Y cambia. Porque él se está riendo, la cámara corta a Will Smith, perdón, a Chris Rock y Chris Rock dice, ah, eso es un chiste suave. Y ahí está. Ahí de momento tú ves, a través de lo que las expresiones de oh oh, se levantó Will Smith oh oh y le dio. Yo creo que el momento, esto es una teoría súper inventada, sacada del culo. Will Smith no se levantó por el chiste de Jay Jay. Will Smith se levantó porque decir, ah, eso es un chiste suave, lo que estás diciendo es, puedo decir un montón de otras cosas. Entiéndase, la relación de usted es abierta. Digo, estoy diciendo, entiéndase, estoy tratando de interpretar lo que pasó por la cabeza de Will Smith. Y a la misma vez viendo a su esposa disgustada. Como que, tú vas a decir otra cosa y tú estás insinuando que hay otra cosa. Quizás eso, no sé. Pero, siguen teniendo millones. Y no importa cuántos proyectos le cancelen, estamos hablando de una familia que ya tienen una segunda generación porque Jay, Jared, Jared, Jayden, Jayden, super exitoso en la música y Willow. También lo doy. A mí me encanta, fucking Willow. Willow está cabrona. Cabrón, Willow. Chequense esta canción que está en mi fucking light. Pero me tritera tanto. Esta canción se llama Wait a Minute. Hay que se aleje un poquito. Tiene una vocecita tan cabrona. Una voz. Puñeta, cabe y canta. ¿Qué pasó? Es que quiero que escuchen la vocecita. Esta canción se llama Wait a Minute de Willow. ¿Has escuchado la otra que se llama haircut? Ya lo que porquería soy. ¿Sabes qué? Ayer yo tripeándome a Carlitos de que escucha BTS. A mí me encanta, Willow. No, no he escuchado. ¿Cuál es la que tú dices? Haircut. No sé cuál es haircut, pero tiene esta, esta está cabrón. Mira lo que yo tengo aquí. pero esta está bien duro. Eso es menudo. Y van a tocar rock. Y mi banda toca rock. Ok, este, no quiero poner aquí, ¿cuál es la que yo tengo aquí de Willow? Esta. Meet me at our spot. ¿Sabes cuál es esta? Sí. Esta canción. Es que tiene, tiene buena, Willow. También los trucos cabrón de estos millonarios es hacer pistas hijas de puta. Sí. Es el truco. Pistas cabronas. Como Madonna, Britney. No tienen bozarrones, pero de una pista hija de puta. Esta canción me recordó a una. Yo me juzgué, mira. ¿Qué voz? Más cabrona. Esta es La Hija de Will Smith. Y esta canción a mí me gustó mucho. Yo decía, estuve un mes diciendo, ¿a qué me suena esto? ¿A qué me suena esto? Y me acuerdo, hay una canción noventosa que se llama What's Up. ¿Sabes qué canción es esta? No. Deja que empiecen a cantar. Y vas a decir, wow. Y yo dije, ¿por qué a mí me gusta tanto esa canción de Willow? Vale, oye, están conociendo al verdadero ochente hoy. Mira, oye. Ya hablo acá. Ah, claro. No, for non-blondes. For non-blondes. For a revolution. 90s. ok, hablemos del show de Jova Cartoon. Jova Cartoon estuvo aquí creo que la semana antes del estreno. Hablábamos, obviamente, ha sido en gran medida su primera experiencia teatral de maestra decir que yo no me puedo imaginar cómo es tener tu primera experiencia teatral, aunque no es su primera experiencia escénica porque él fue corista de Alex Rose, él tiene muchísima experiencia en miles de tarimas, pero yo no me podría imaginar que mi primera experiencia actoral teatral sea yo como el prota, yo como protagonista. Tú has estado en este proyecto del principio, cuéntanos. este es el show más, yo creo, más loco, más vulgar y más loco que yo he hecho en mi vida. Ellos me dejaron, ellos me dijeron, mira, para que lo escriba, que se yo, me contrataron para que escribirle y montarlo, that's it. Pasa algo que entonces yo tengo que entrar en la producción a actuar con los muchachos. entonces se engrana un poco más porque como soy el creador y el que lo dirigió, pues se crea un poco más ese bonding y se ve en escenas reflejado en la joda y en la cantidad de chistes que los cabrones improvisan porque son buenos los cabrones, están locos para el carajo los cuatro. Luis es un anormal, Jan es otro anormal, Champion es un anormal, es más bajito, más introvertido, pero es el más random, es el más random, es el más wildcard, es más wildcard, Champion es como que sale de la nada como que es como el Luis Bestia en eso es, pero es el más calladito, igual que Luis Bestia es el más calladito, pero es el más loco y yo va peor a otro lado, son unos retalados. ¿Cuál ha sido? Siempre que yo le digo a las personas que a mí me caga, a mí me da ansiedad, salir en escena, como que a la gente le cuesta entender, pero cómo, si tú, siempre da cagazo. Porque es una responsabilidad, pero cuál ha sido tu percepción de ellos en términos al cagazón que sienten antes de subir escenas. Cagazón, ellos de puta que están, la manera de concentrarse de ellos es diferente a la nuestra, claro, ellos tienen otro bagaje, ellos tienen otro tipo de experiencia, es la primera de ellos, la de mí es la número whatever, igual que la de Luis, pero entonces yo también puse nervioso con la primera mía en caguas con ellos y fue como, anda por carajo, anda por carajo, dale, pues las líneas, porque entonces yo me tuve que prender el libreto así como pasó, 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 pasó y la pompeada de ellos me ayudó a sentirme súper safe y súper tranquilo, a llevar esa joda allá arriba, pero verlos también nerviosos a ellos para mí me pompeaba, porque están, o sea, en los nervios es reflejo de que quieres cuidar, no quieres, no quieres ir para él. y quieres botar, estás protegiendo a tus compañeros, yo lo veo similar a una pelea, es como que esto tiene que salir bien, es como que tu línea, mi línea, tu línea, la línea de este, ay, mi línea, anda para el carajo, el público nos va a comer vivo si la cagamos. Y yo voy bastante tranquilito, yo voy a ser que de abajo, yo voy a ser que en el camerino, camina, más o menos repasa, yo creo que se van a olvidar esto y no se van a olvidar, lo tienes aquí, piensa en bullets, digo bullets, 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 y él se queda tan tranquilito, tranquilito, sale, y le mete. Y juegan mucho, bueno, yo fui a la primera función de estos mamabichos que estaban improvisando, yo la vi al lado tuyo. Ajá, juegan con cojones a tal punto que yo tengo que decirle, ok, corillo, tiene que cortarle aquí, cortarle acá, y cortarle acá. Porque yo soy pro juego, pero hay unas cosas que hacen que se vaya al timing un poco y regresar al libreto para seguirle el ritmo, pues es otro tema. Y no se han perdido porque a veces uno juega y de momento es como que ¿dónde nos quedamos? Claro. Y a veces yo, y yo creo que esto es indicativo del tipo de actor que yo soy, que es como siempre estoy pensando en el texto, o sea, no me puedo, como te digo, no me zambullo en el, hay actores que dicen, no, tú tienes que, no es aprenderte la línea, es creértela, yo me la aprendo. Ajá. Yo soy bastante, yo me quedo en la capa de afuera de la cebolla, pero yo pienso en la página, o sea, yo pienso como que, a veces pienso en el texto, en mi mente, inclusive a veces digo, yo sé que parte de la página esa yo tenía una nota, yo lo tenía subrayado, tenía, esa línea la cambiamos en el, en la segunda semana de ensayo, como que tengo, soy bastante fotográfico mentalmente. Y como que a veces cuando no se pierde en la impro, es como que, ¿dónde puñeta nos quedamos? Han tenido problemas así que, que es como que, yo veo la comedia así, esta metáfora la escuché en algún podcast. Cuando tú estás en un barquito, en una yolita, en el mar, cuando tú improvisas y te distancias del texto, tú acabas de brincar de la yolita y te estás alejando. Y tú puedes alejarte y llegar a un barco, cabrón, o a una isla, pero eventualmente vas a tener que volver a la yolita, que es el texto. ¿Qué le ha pasado similar a eso? ¿O siempre llegan cool? Llegamos, pero a veces pasa de que tenemos que escoderar porque estamos, estamos bien perdidos. Y pasó en Cabo, creo que fue Yoa. Él dijo una pregunta y brincó tres páginas, porque esa pregunta no iba ahí. Él dijo otra pregunta. Y cuando la dice, yo le digo, ¿de qué tú estás hablando? Yo le digo en escena, ¿de qué tú estás hablando? Y él me dice, ¿no les da? La peste, la peste da COVID. Y yo, ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué peste a qué? Y le hago así con la boca como que camina para allá, porque el movimiento también te lleva a la línea. Ajá, exacto. Y yo digo, ¿apesta qué? Y le hago así con la boca, ¿apesta qué? Y él así, ¿apeste? Y entonces volvió, no, ¿qué peste? ¿Qué si da COVID? Y yo, no. Y yo miro así, porque entonces, también Luis se tenía que ir. Había unas cosas que tenían que pasar. Y yo miro a hacer los muchachos como que ando para carajo. Y no hubo más remedio que decir, mi amor, brincaste tres páginas. Ay, caguas. Mi amor, brincaste tres páginas. Y me miro así. Y yo, ajá, entonces ahí el champion se levanta así, papi, déjame despedirme por lo menos, déjame despedirme. Guau. Es como el show, que también lo... ¿Cuál ha sido el mejor show? Hacho, yo creo que caguas. Ese show, precisamente. Sí. Acá, yo hablando de producción acá, viéndolo de afuera, caguas en cuanto al show completo, público, nosotros, energía, juegos. Que ese teatro también es gigante. Juan Adías en cuanto al ritmo del show, el ritmo, hijo de puta, y el público también, pero el ritmo. Y, ¿cuál fue el otro? Y, ¿cuál fue caguas? Mayagüez. Mayagüez por la energía, la energía de los... Siempre me llamó, los shows en Mayagüez son un jodio palo. Y la energía de Mayagüez fue con el... Y decía, anda pa'l carajo, ¿qué es esto? Qué duro. Y también los muchachos también, como que el público reaccionan a su propuesta, no solamente el libreto, porque el libreto es como que la base, es cómo ellos llevan ese libreto. Que eso es lo que a mí me gusta de hacer estas producciones, cuando tú y yo hacemos show también, que yo detesto que el libreto sea lo más cabrón. El libreto es como que la base, lo que viene después de, es lo que tiene que estar más cabrón todavía. ¿Entiendes? Entonces, la aportación, el juego, la conexión de los actores, la propuesta, la improvisación, todo eso es lo que tiene que estar más cabrón que el libreto. Yo, en el show me estuve riendo bien cabrón, y aquí tenemos una imagen parecida a como yo me estaba riendo. Ay cabrón, si a la madre. Mira, este, vámonos para el carajo. Yo quiero perrear, por favor. redes sociales. Kiko Blade, Kiko Blade, gracias a la aparición en el concierto, ya pasé los 100 mil en Instagram. Qué duro, pues voy a dejar de seguirte, para el chaco. Para hacerle los 100 mil, voy por el 101 mil, gracias a toda la gente que me ha escrito, gracias a toda la gente que se ha pompeado, pues porque así es que se pasa un concerto de reggaetón, así es que se baila, y olvídate de que quién tienes al lado tuyo, al frente tuyo, olvídate, tú estás, lo que tú sientas en esa canción, no solamente es un concerto de reggaetón, puede ser un concerto de rock, de balada, lo que tú, lo que sea, lo que tú sientas hacer, hazlo y fuck everybody. Eh, ¿por qué carajo? El último post tuyo en Instagram, es un post de chipendeos. Ah, porque los chipendeos le dieron like, a mí. Los chipendeos de la verdad. Por favor. La cuenta de chipendeos, vieron tu baile. Los chipendeos de la pega, vieron el video de yo y Randy, le dieron like. Ay, vayanse para el carajo. Tú no sabes si de momento yo aparezco en chipendeos bailando. ¡Tía rayo! Papi, ¿sabes lo que me viene a la cabeza? ¿Qué? El sketch clásico de Chris Farley y Patrick Swayze. Cabrón. ¿Tú has visto ese sketch, Carlito? Cabrón, uno de los clásicos de SNL. Claro, eso es posible. Todo es posible, cuando escribiste, ah, mira, le dieron la de chipendeos. Ah, vamos a ver si me contratan. Una residencia. Que yo esté en un season allí. Como en el momento, el número plus hace su appearance. ¿Entiendes? En el show de Chipendale, ¿hay algún... Bueno, whatever. ¿Hay algún comedic release? No. No hay momento como que... De payasería. Pasan cosas que te ríen. Es todo sexy. Sexy, que te ríen. Funky. Pero no hay un momento como que... El momento gracioso, sexy. Ok. Ahí está, señoras y señores. Kiko Blade en la casa. Sigan a Kiko Blade para que llegue a los 200.000. Sí. Kiko Blade viral. Yo nunca había visto esto. Alguien viral por algo... Usualmente los videos virales que suceden en escenarios que el video viral no es una persona que estaba en el escenario. Es como que alguien se trepó, le dieron un codazo. Alguien... Como que mira, Anuel, lo bien que trató a una persona que fue corriendo, que la security solo quieren llevarle a Anuel. Dice, no voy acá. Pero Kiko se fue viral por ser una gorda perreadora. ¿Por ser una gorda perreadora? Sigan a Kiko Blade. Síganme a mí, Chente y Drache en todas las redes sociales. Suscríbete a este canal si te tripea el contenido. Dale like, campanita, vacila, comparte y nos vemos ahorita. ¡Socorillo! ¡Cabrones!